Provócame, ABE, provocamemi bay....... VRение de FIN Chocaste a un policía, ¿qué joder...? En mis ojos ¿no? En contramano, nos estás siguiendo Frena 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 no, no, no elcapemos Si bueno nos ataste Tenemos 3, 4 y 0 3 Pero si joder, ¿cosaTw corner no sabemos qué... Que nos ataste düny Además si escapo me van a quitar la pistola Y si te frenas le decís que no lo escuchas, listo, bueno Aquí es cosa liga que no lo escucho Puto Bueno yo hasta ahora sí, corre Ya fue compa Allá se va el agua rey Yo no me mojo ni en pedo, acordate que soy rota cul Bueno listo, confío en vos Escapaban de la poli por nada encima Y si tenían lo perdían, de tan chupaberga que son Uy encima son como 50.000 policianos que hubiésemos robado 3 más Si, 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 si Oficial No tiene unos asesinos que perseguir No matamos a ninguna vieja, che dale Che, vamos Vamos a sacarnos la máscara o no Supera eso, estúpido policía No, compa ¿Vos viste como me escurrí, compa? Compa, ¿vos viste esa escurrida? No, 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 yo soy No, yo me recibí de escurridizo Nah, compa Ya está, mirá Arbustoni Arbustoni el gordo Nah, compa, olvídate Son pichones para mí los poli, compa Pichones Ay, Dios mío Compa, ¿vos sabés quién soy yo, compa? No se te escucha hace rato Nah, amigo ¿Quién soy? Decilo, decilo Ya sé que sabés quién soy ¿Quién soy? Decurridizo Johnson Johnson, papá ¿Vos viste esa capada, rey? Me vas a guardar una que hice otra vez, boludo Compa, a mí la poli Pero no me agarra ni de coña, tío Ni de coña me agarra la poli, brother ¿No pensaron así? ¿Por qué? Porque no lo chocamos uno de frente Boludeamos a diez patrulleros, compa Diez patrulleros eran, eh Ni ocho, ni diez, ni once Láctima que está mi nombre en la moto, ¿no? La concha de tu madre ¿Cómo? Está mi nombre en la moto Bueno, cagate Por no tener fierro y ser un pelotudo El escurridizo Johnson lo hizo de nuevo Lo único que espero es poder tener la máscara, a ver Sí, porque te cambiaste con el casco puesto Qué hijo de puta, amigo Lo tomamos de putita, los poli Lo tomamos de putita Igual está muerto O no está tuñado, no sé ¿Por qué no? No, no anda nada, es una verga, boludo Pero no importa, dobla como la concha Eso me agarra eso lo que tiene de bono ¿Qué estás pensando? Vamos a robar, vamos a robar Dale, vamos a seguir con fierro ¿Por qué hay tantas motos de poli por todos lados, amigo? Qué sé yo, uno, las regalan Qué escape, eh Primero vamos a conseguir Arriba la mano, arriba la mano, poli Arriba la mano, arriba la mano Bájese, bájese vehículo Arriba la mano Ahí está, bajá, cachá Los dos, los dos, los dos Lo estoy apuntando a los dos Arriba la mano, arriba la mano Pórtense bien y nadie va a salir herido, compañero No llamen por radio, nada Porque le vuelo la cabeza a los dos, eh A los dos le vuelo la cabeza ¿Me escucharon? Tranquilo, tranquilo Está bien, está bien Si usted colabora no le vamos a hacer nada, muchachos Fijate, robarle la pistol Robarle ahí la cachiporra, lo que tenga, compañero Dale, dale, dale Apúrense, no llamen a sus compas, eh Estamos cansados de escapar, no, muchachos ¿Sabes cuántas veces nos escapamos hoy? Dos Sí Capaz que les parece un número muy pequeño Pero en realidad es un gran número Dos veces me escapé Dale Gira la cosa, Marrey Bien, bien El colaboretti, MacLei Me agrada este tipo Me agrada este tipo Ahora falta el otro Uy, uy Upa, no Arriba la mano vos también Arriba la mano vos también Si querés ser robado con tanta gana, avisa Dale, 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 dale Subiste, subiste Vámonos Subiste, subiste, subiste Subiste Putazo Uy, cayeron todos los muchachos Tengo un chaleco, tengo un chaleco Uy, ahora es un carajo ¿Me quedaste chalequito? Olvidate, compa Hicimos tres polis Tres polis No me la conté ¿Qué? No, si, deje No me la conté Te meto un callejón Mirá como me los boludeo Mirá como me los boludeo A estos giles No me la conté ¿Qué? ¡Mitra roja! No, yo también igual, eh Todos Yo también, yo también Pero ahora no, ahora no Espera, hace un ratito sí No, yo sí Ah, es la mierda Tenemos que tener un helicóptero Eh, nos vemos Me las piro, papiro ¿Sí? ¿Lleguís con otra roja? Sí, amigo No, amigo Bueno, toma Te giro mi pistol Te giro mi pistol No veo nada, boludo Uy, la concha de la lora Por Vice City Avenue Y una Se... Me escapo de Cheto, Rey Uy, no Bueno, perdí a las patrullas Me queda solo la Mary Y el huello Y el huello Desapareció Escripción garaja roja Escripción garaja roja Una izquierda nuevamente Uy, amigo Ahí está la patrulletti No me la conté Que me agarran Después que los redescansé Tres polis me robé Ni uno ni dos Tres polis Uy, ¿Esto es auto? ¿What? El otro sujeto El otro sujeto Vio letras rojas Tiene que decir Ah, la mierda Ese era un poli Uy, no sé por dónde escapar Me la concha de su madre Olvídate que fui pollo, eh Por Vice City Avenue A la parte inferior Por la playa Toma una derecha nuevamente Toma otra derecha nuevamente Me ve con el teléfono en la mano Este está Mabugati Se mete un callejón el sujeto Por construcción No, negativo Cerca del garaje Por constitución Me fui rey No, amigo No puedo perder la motito La concha de tu madre Tengo que Toma una derecha nuevamente Dirección Garaje rojo Ay, boludo Encima no puedo No tengo tiempo Ni para marcar en el GPS La ubicación Que yo tenía Para escaparme La dirección Garaje rojo Los redes Upa ¿Qué hacía un poli corriendo ahí? Amigo Estoy corriendo en círculo Hace tres horas Tan pelotudo voy a ser Toma una izquierda nuevamente Es el compañero Fenix Toma una izquierda Nuevamente Y se incorpora A los canales El sujeto atropella Un civil Mentira Me quiere meter causa Este gato Toma una derecha nuevamente Me quiere meter causa El gato Canales Toma una derecha Ya, lo hice chocar 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 Compa Lo hice chocar Es mi oportunidad Es mi oportunidad Es mi oportunidad Compa Lo hice chocar Lo rompí dando él Lo rompí dando él ¿Qué pasa compa? Chupame la pija Yo sigo recontra Ate verde Pasamos acá Que me sumo de vuelta Llevame Vamos Pará, pará Que estoy re jodido Rey Bueno, te dejo ubicación Para las dudas No amigo Tengo hasta helicóptero No amigo Es que el helicóptero Es difícil de perder Bueno Bueno, lo voy a buscar A Marco Total A los poli Esto me lo como crudo Crudo me lo como A los poli Dale rey Dale rey No No Dale rey Dale rey No ¿Qué hiciste? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Levanta la mano Levanta la mano ¿Qué hace? ¿Qué hace? Arriba los dos Vamos arriba los dos De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas Pero si vio lo que pasó Mi compañero La agarró Conjuntiviti Oficial La agarró Conjuntiviti Si vio lo que pasó ¿Qué hace? La agarró Conjuntiviti Oficial La persecución Copia No me puede posar No me puede posar Compañero ¿Vos o no? Jajajaja Ahí ten Camino Lo está haciendo Lo está haciendo Cuidado Ah Oficial Uy ¿Qué se tira Con el caño? Lo vemos, pelotudo Bájese, pinche Ay, qué pelotudo que sos, compá Ay, Dios mío No te da a poder creer lo que hizo el policía, boludo Clipé en eso, amigo Ay, no, si me escapa, soy un hijo de puta Ay, no, qué hijo de puta Te policía, amigo No te la puedo creer, pero ni de cerca No, no te la puedo creer No te la puedo creer, amigo La concha de tu madre Frachecki, estás en el chat de si no hay que oírte eso Ay, amigo, qué hijo de puta Encima la hice bien porque no me estaba apuntando a ninguno, literal O sea, no tenía que valorar mi vida ni nada No, amigo, no, no No, si me ha escurrido porque no me da el tiempo, rey Uy, vale el helicóptero ese ¿Cómo puedo perder el helicóptero, amigo? No, tengo la patrulla atrás Yo no te la puedo creer Eh, me están disparando ¿Tienen permiso de dispararme? Está bien, me rescapé igual, ¿no? Pero Me pincharon la rueda Uy, me pincharon la rueda Uy, me morí Uy, me morí Uy, más vale muerte No, me morí Ay, cómo me pincharon la rueda, boludo ¿A quién me disparan? ¿Y eso quién es? ¿Qué? ¿Qué hizo ese? Había alguien que se bajo con arma en mano, pero... Amigo, ¿y eso quién es? No, no me fijé Che, pero ¿por qué ellos me dispararon si yo no disparé en ningún lugar? Porque el sujeto no va a parar si lo estoy desbosado Acuérdense que voy a cargar nafta acá a una cuadra Nada, igual choqué porque me pincharon la rueda, obviamente, si no, no chocaba ni en pedo Yo nunca disparé, ¿no? No, en ningún momento Entonces, además, hasta rolleé que tiré el arma yo ¿Qué hizo usted? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El error de músculo? ¿Ahorita te doy el dinero que te desconguise? ¿De la jagucho o no? ¿Qué? ¿Me cachó y me quitó plata? Sí, capaz que pueden disparar si me fugué, pero yo me fugué en regla para mí No sé, no sé, no sé, igual No pasa nada No me enojo ni en pedo porque está todo peor Pero lo que digo es que, o sea, yo para aprender más que nada Corte Yo creo que lo que hice estuvo bien por el hecho de que todos bajaron el arma Todos los polis bajaron el arma y estaban esposando al otro de mi amigo Y encima uno se equivocó y esposó a uno enfrente de mi cara O sea, si vos te lo ponés a pensar Si un policía esposa a otro policía enfrente de tu cara Yo robé la moto y me tomé el pato O sea, mi vida está corriendo peligro para no comerme el grado 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!